¿Qué es el Poder Judicial? ¿Qué es el Poder Judicial? Este deslacrado se dieron cuenta aparentemente de que no tenían la tecnología requerida para penetrar en los celulares y entonces todo ha quedado ahí donde está y me imagino que hay una especie de carrera contra el tiempo para ver si primero consiguen la tecnología del Ministerio Público o primero procede este amparo que lo que quiere es anular el levantamiento de las comunicaciones del expresidente. Pero en fin, tras esta larga explicación le damos las buenas noches al abogado, el señor Erasmo Reina. ¿Cómo está usted? Buenas noches Mario, a sus órdenes. Sí, la descripción, la situación que he descrito es más o menos la que en efecto existe en este momento. Ese es el estado de cosas. En efecto, el Poder Judicial ordenó o autorizó al Ministerio Público, nosotros creemos arbitraria, abusiva e inconstitucionalmente, a que se procediera a ingresar a los teléfonos del presidente García y como bien lo ha relatado usted, hace algunos días, cuando ya se pensaba ingresar a estos teléfonos, el Ministerio Público advirtió a través de los peritos de que el software con que cuenta la oficina de peritajes no servía, en términos coloquiales, para poder llevar adelante esta diligencia y a partir de ahí es que se suspendió. ¿Usted estaba ahí en ese momento? ¿Usted estaba en ese momento ahí? Sí, 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 estuvimos en esta diligencia. ¿Y esto fue una sorpresa para el fiscal Pérez? Sí, evidentemente el fiscal, antes del inicio de la diligencia propiamente, antes de deslacrarse los teléfonos, interrogó, preguntó a los peritos si en efecto se contaba con el software, la maquinaria, la tecnología suficiente como para poder iniciar la diligencia y es ahí donde los peritos le informan de esta circunstancia y a partir de lo cual, digamos, se suspendió por esta razón. ¿Los teléfonos continúan lacrados entonces? Sí, no se inició el deslacrado en tanto que hubiera sido inútil, en tanto que no había forma de cómo procederse a la diligencia propiamente dicha. ¿Y entiende usted que en el Ministerio Público están procediendo de manera que se consiga el software del que ahora carecen para abrir los teléfonos? Bueno, lo que se sabe es que el Ministerio Público, la Fiscalía, el señor Pérez, pidió a la Oficina de Peritajes formalizar una información documentalmente y a partir de ello entiendo que se va a proceder a formalizar los pedidos correspondientes y según ello seguramente podrían agenciarse de esta tecnología o de este software para ese propósito, ¿no? Pero, como bien también usted lo ha relatado, nosotros cuando ya fuimos notificados de la resolución de la sala que confirmaba la posibilidad de ingresar a estos celulares, considerando de que era arbitrario, reitero, hemos recurrido a la justicia constitucional, la que evidentemente advertirá, como ya en el análisis de la admisibilidad y procedibilidad, ha dado trámite a nuestro pedido de amparo, ¿no? ¿Cuándo se presentó este amparo, perdón? El amparo lo presentamos el 24 de mayo, el 30 de mayo. Sí, pero no es el primer instrumento legal que ustedes han interpuesto o al que han recurrido para tratar de evitar el ingreso a los celulares, ¿no? No, nosotros hemos pedido, por ejemplo, Mario, y ahí hay un tema que igualmente podrá advertirse de que es un acto arbitrario, es que se fijara al fiscal Pérez, le hemos solicitado que, por ejemplo, nos indicara el barco espacial, temporal, personal, de lo que se quiere obtener en la diligencia, porque si bien es cierto la autorización que es ingresar a los celulares, evidentemente no se puede ingresar a aquellas comunicaciones del expresidente García que, por ejemplo, pudo haber tenido con otros jefes de Estado o con su familia, y etcétera, con cantidad de personas. Pero además establecerse el espacio temporal, Mario, para ver hasta dónde y hasta cuándo tiene que ser materia de investigación o de hurgarse en estos celulares, pero además circunstancias o hechos, ¿no? Porque si se dice, se quiere ingresar a las comunicaciones de la gente vinculada a la investigación, bueno, entonces tendrá que precisarse de quién es, ¿no es cierto? Y esa interrogante, ese pedido, tampoco fue, no ha sido objeto de respuesta por parte del fiscal Pérez, ¿no? Lo cual inclusive nos ha, digamos, determinado, además, a presentar una tutela de derechos porque entenderá que el fondo del cuestionamiento en el ámbito de la justicia constitucional es que no se puede hurgar en teléfonos de quien ya no es materia de investigación porque García falleció y con ello la posibilidad de investigarlo. De acuerdo. Y estos teléfonos pasaron a propiedad de los heredos que tampoco están vinculados al proceso, ni como testigos, ni como ninguna otra parte, ¿no? Y esta tutela de derechos, discúlpeme que lo interrumpa, ¿en qué, está en curso todavía, en qué estadio está? Está para proveerse por el juez de la investigación preparatoria, pero está focalizada básicamente al tema de las precisiones, ¿no? Más allá del cuestionamiento de fondo, que reitero, recalco, en esta acción constitucional, ¿no? El, digamos, el asunto de fondo es aquel al que se refiere el amparo. El fondo del asunto es que no se puede afectar derechos fundamentales de los sucesores o herederos de Alan García, que no son investigados, que no pueden ser objeto, porque estos bienes pasaron a propiedad de ellos, son terceros que no tienen la posibilidad siquiera, por ejemplo, y esta decisión del fiscal Pérez, que no siendo parte no se nos da esta respuesta, contribuye a precisamente sostener de que no hay forma de tener una defensa, digamos, eficaz, ¿no es verdad? Aparte del cuestionamiento fundamentalmente de fondo de que no hay ninguna norma, Mario, que habilite al fiscal para poder ingresar a estos teléfonos cuando el investigado falleció y cuando los sucesores no son parte en el proceso. Ya, y la noticia ahora es que el Poder Judicial ha admitido a trámite la demanda de amparo. Esa admisión a trámite a veces es una expresión un poco engañosa, porque lo que quiere decir es, ok, cumple con los requisitos para empezar el procedimiento que supone la evaluación del recurso de amparo. Eso es, ¿no es cierto? En principio, y es importante recalcar lo que en el tercer considerando del autoadmisorio se sostiene, se superan los requisitos de admisibilidad y procedibilidad. Es decir, no hay ningún cuestionamiento a que es admisible y procedente, porque hay circunstancias, Mario, en que hay una duda si procede o no procede y por mandato de la norma los jueces se ven obligados, entre comillas, a tener que dar trámite a un proceso de amparo, pero en este caso los jueces han advertido que se superan los requisitos de admisión y de procedibilidad. De tal manera de que estamos frente a un proceso que se va a iniciar con esas características, ¿no?, que ya se han evaluado estos requisitos y que nosotros esperamos finalmente, Mario, luego de la audiencia del 18 de julio, se ponga fin, se ponga fin a este acto arbitrario y abusivo y a lo que nosotros hemos llamado una especie de derecho procesal de ultratumba, ¿no?, de seguir queriendo investigar a alguien que ya ha fallecido o involucrar en una investigación, porque ya es de su propiedad, a terceros, como es la asociación, que no son materia, pues, o no son parte en el proceso. Usted dice 18 de julio, ¿quiere decir que todo queda, digamos, detenido hasta esa fecha y hasta que se produzca esa sesión? El 18 de julio, Mario, es la audiencia en la que nosotros vamos a explicar, digamos, a los señores jueces superiores de la Tercera Sala Constitucional de Lima y seguramente el procurador del Poder Judicial dará las razones por las cuales los jueces tuvieron que, o resolvieron como resolvieron. Y será la justicia constitucional, desde el punto de vista de un Estado democrático en la que deben prevalecer los derechos fundamentales de las personas, ¿no es verdad?, en los que tendrán que analizar esto, nuestro pedido, y esperamos, pues, de que finalmente se ponga coto a estos actos arbitrarios en la que se ha sometido a los sucesores de Alan García, ¿no? Lo que le preguntaba, ¿desde aquí al 18 de julio ya no ocurrirá nada relevante en este frente? En principio, por un tema de carácter material, la imposibilidad de llevar adelante la diligencia. En segundo lugar, queremos que la Fiscalía, una vez que tome conocimiento de esto, pues, pueda, este, finalmente detener, acaso, quisieran impulsar esta, 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 esta diligencia penicial, se la suspenda, ¿no? Muy bien, le agradecemos mucho al señor Erasmo Reina, abogado de la familia de Alan García, que haya estado con nosotros aquí en Portada esta noche.